Música Te encendí rica, lo sigues en un piada Voy a buscarte, quiero destellar las artes La noche es fría, puedo por acariciarte Con tanto cariño, tú tendrás que perdonarme Por favor no perdieras, que ervas cuando llegues Tú me vas al perdonar Música Me conoces, sale que hasta el estado Qué bonito soy el motor de Camaro Llego el ochenta, todavía no te contentas Vamos a ver qué pasa en cinto cuarenta Sabe que te quiero, que no soy perfecto Dígame en la oscuridad Música Pobre adrenalina, pura por mil venas La velocidad me atrapa y me envenena Sé que tus cuentas se te emburrajo pisqueando Y yo me siento que apenas voy empezando Sé que estás cansada, muy decepcionada Pero ya pienso cambiar 140 y tú sigues encarronada 160 y por área me dan la espalda Esa espaldita que quiero que me reciba Y te prometo que te quito la herida Vos sigas gritando que ya voy llegando Y tú no paraste de pelear El mercado dice que yo voy a doscientos Y yo me mero por acariciar tu cuerpo Voy a elifarme del empazo de la muerte Que Dios decida, si en mi paz tengo que verte Y si más te veo, regálame un beso ¡Aquí por mi celular! 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 ¡Aquí por mi celular!